Once in a Life es un evento especial de Campo Verde planeado y ejecutado por los alumnos de segundo de preparatoria. Once in a Life es parte de la materia de expresión oral y consiste en un espectáculo dividido en tres partes, fonomimia, pantomimia y hombres contra mujeres. A lo largo del semestre los alumnos van definiendo el tema del evento. En esta ocasión fue Once in a Life, Hollywood. Once in a Life resulta una experiencia de formación integral en la que los alumnos siempre nos sorprenden con su compromiso e ingenio. Gracias a nuestra familia Campo Verde y felicitaciones a nuestra querida generación de segundo de preparatoria. ¡Es para las mujeres!